Voces, que voces verdaderamente. No puedo dejar de anunciar la siguiente canción, en verdad me emociona hacerlo porque su veo, don Roberto, la enorme dicha, me regaló esa canción, anhelo. Y viene para acá interpretarla nuestro querido Luis Vicencio. Muy buenas noches a otro, qué gusto desejarlo en vida. Estoy muy contento, felicito a la maestra More por esta afinada decisión. Y también quiero felicitar a la maestra Magdalena por haber decidido poner a la maestra More aquí. Un aplauso maravilloso. Para los restos jóvenes, que más de ellos, con todos los caídos. Fale, tan soltas más, un beso de fe. Están por ti, aunque sea un santo. Yo te juro que a todo mi ser no estén desechando Y quiero decirte en un momento que te extraño tanto Deja que no te dormí, cariño, y lléveme amor a tu corazón Sé que te amargues, quiero mi Espíritu Hoy es mi amor, Dios es mi ilusión Amén 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 Yo te juro que entonces no es que eres el llanto Y quiero decirte morena que te extraño tanto Déjate lo de todo mi camino y lleve de amor a tu corazón Ser de amorable será mi destino Porque eres mi anhelo Eres mi ilusión Eres mi ilusión Muchas gracias Muchas gracias